Bailan las palmeras, salva y vende el viento Pintan las estrellas con su luz al cielo Y aquí estamos tú y yo Y aquí estamos tú y yo Tanta energía y solo en ti conecto Cuando tú me miras todo es tan perfecto Y aquí estamos tú y yo Y aquí estamos tú y yo Mi alma tiene sentido Mi boca te anhela Soy la flor de aquel jardín Que tu rayo espera En ti Quiero perderme Y echar raíz en tus tierras envolverme En ti Quiero perderme Quiero perderme en lo profundo de tu mar Nadar por siempre En ti En ti Sabios los caminos, bendición del tiempo Y aquí estamos tú y yo La cosecha llega siempre en su momento Y aquí estamos tú y yo Y aquí estamos tú y yo Mi alma tiene sentido Mi alma tiene sentido Mi boca te anhela Mi boca te anhela Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme en lo profundo de tu mar Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme en lo profundo de tu mar Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme en lo profundo de tu mar Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme en lo profundo de tu mar Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme en lo profundo de tu mar Y aquí estamos tú y yo